¿Cómo pasar los años? ¿Cómo pasar los años? Que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo. Que no lo veas, que no lo creas, mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario. Aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios yo esperaré. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario. Aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios yo esperaré. ¿Cómo pasar los años? Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Y es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta. A susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo, que no lo veas, que no lo creas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario. Aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios yo esperaré. Mi corazón lo sabe bien, mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario. Aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios yo esperaré. Gracias por ver el video